¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha acompañado hoy en Jaén al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la constitución de la primera red de mujeres rurales y urbanas. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía colaboran en este espacio de participación femenina. El acto al que también han asistido la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, y la alcaldesa de Jaén, Carmen Peña Albert, ha contado con la participación de más de 400 mujeres pertenecientes a asociaciones y colectivos que ya se han integrado en esta nueva experiencia. De este modo, Andalucía se convierte en la comunidad autónoma responsable de desempeñar las labores de coordinación de la primera red nacional de mujeres rurales y urbanas, que inicia su andadura con 20 entidades en la región, que representan a más de 25.000 mujeres y a las que se añaden asociaciones de ocho regiones españolas más, como Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra. Y el lunes es la fecha escogida para la presentación del XXIII Festival Internacional de Música, Ciudad de Úbeda, que se va a celebrar del 7 de abril al 21 de mayo y que organiza la Asociación Amigos de la Música en Úbeda en colaboración con el Ayuntamiento. Al mismo asistirá la titular provincial de la Consejería de Cultura, que al parecer mantiene el compromiso de apoyo al evento con los dos conciertos programados. Y citas carnavaleras este fin de semana, por lo pronto la de esta noche La Ochiada se suspende, inevitablemente por las inclemencias meteorológicas. Mañana probará más suerte el entierro de la sardina. Titulares y comenzamos. José Manuel Mariscal aboga por la recuperación de lo público y la implantación de una democracia participativa durante su presencia en un acto público de Izquierda Unida en Úbeda. El partido Sain ya tiene lista. La formación, encabezada por Juan Luis Ruiz, defiende un mandato desde la política solidaria y con la honradez y humildad por bandera. 25 alumnos y alumnas de las escuelas profesionales SAFA disfrutan de una beca Erasmus durante tres meses en el extranjero. Realizarán prácticas tras cursar el grado superior. El Ayuntamiento de Baeza realiza balance económico de los últimos cuatro años. Destacan datos como la reducción de gastos en 2010 en un 5% con respecto a 2009. Y atentos a estas imágenes que nos llegan como última hora. Una tremenda colisión de un vehículo particular en la avenida Cronista Juan de la Torre de la ciudad Ubetense. El altercado se producía alrededor de las siete y media de la tarde, hora en la que los servicios de atención y emergencia 112 recibían varios avisos de particulares alertando del accidente. Hasta el lugar de los hechos se trasladaban agentes de la policía local y los servicios sanitarios. El conductor del vehículo, según fuentes consultadas, perdió el control del coche por un mareo saliéndose de la vía. Estos son los datos que hasta el momento han trascendido. Visita en acto público del secretario general del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal, que mostró su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida en Úbeda y defendió la recuperación de lo público para la entidad de los municipios. El secretario general del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal, ha visitado la ciudad de Úbeda para apoyar la candidatura de Izquierda Unida, encabezada por Diego de la Cruz Martínez, y participar de un acto público de entrega de carnet a afiliados de la ciudad. En la cita, el titular esgrimió la defensa de lo público como la única manera de evitar que los ciudadanos y ciudadanas pierdan derechos sociales, junto al fomento de la democracia participativa como otro argumento de peso. Insistió en que las próximas elecciones municipales suponen una oportunidad para pedir que los ayuntamientos sean Estado, motivo por el cual siguen peleando por la ley de financiación de entidades locales. Abogó asimismo por frenar las políticas de derechas y proporcionar fortaleza a las distintas candidaturas de Izquierda Unida en los municipios de la provincia. Solamente desde lo público se puede garantizar el aseguramiento de los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía. Solamente desde la defensa de lo público y desde la utilización eficaz de lo público se puede hacer que funcionen en condiciones los servicios educativos, los servicios sanitarios, los servicios de aguas, los servicios de energía, son los servicios de transporte, elementos todos ellos que vamos a seguir defendiendo, porque creemos que los ayuntamientos y los municipios deben de tener servicios públicos en condiciones. Yo vivo en una ciudad, que es la ciudad de Córdoba, donde la defensa de lo público y las empresas públicas demuestran día a día una enorme fortaleza y una enorme capacidad de asegurar los servicios en todos los aspectos. Mariscal señaló además estar con la oreja puesta por todos los rincones de las ciudades para dar solución a los problemas de los colectivos, pero pasando primeramente por la organización. Destacó que tanto la democracia participativa como la recuperación de lo público únicamente se pueden garantizar mediante la exigencia por parte de los poderes municipales de la dignificación del carácter de los propios municipios. Más de política ahora es el SAIN el que da un paso más en el camino a las municipales y presenta su lista electoral encabezada por el candidato Juan Luis Ruiz. Cita de tinte político y solidario. Hoy se da a conocer públicamente la lista de personas, hombres y mujeres que acompañarán a Juan Luis Ruiz en la candidatura a las elecciones municipales desde Solidaridad y Autogestión Internacionalista en Vda SAIN. El Hospital de Santiago es el escenario para la comparecencia pública en estos momentos del conjunto encabezado por Ruiz y seguido por Francisco Javier Raez Ruiz, Catalina Trillo Molina, Guadalupe Molina Díaz, Trinidad Cruz Ramos, Francisca C. Acero Contreras, Gerardo Rodríguez García, María Angustias Muñoz Caño, Antonio Moreno Raya, Manuel Miras de Prats y Araceli García, Gracia Mesa como primeros puestos. Cierra la lista Antonia Ramos Martínez y como suplentes aparecen nombres como Ángel Molina, Dolores Contreras o Eduardo García, entre otros. Una lista que llega para trabajar altruistamente por Vda, según decían, un grupo de vecinos y vecinas que se prestan al servicio de la ciudadanía, motivo por el cual dicen son diferentes a otros partidos políticos. No es la primera vez que se presentan en Vda, donde hay mucha competencia en esta ocasión, pero donde dicen contar con la confianza de ser conocidos ya en otros muchos ámbitos de la sociedad uvetense. Aquí hay gente trabajando de años, entonces eso va creando una cultura. Mucha gente cuando nace el Partido Sain conoce ya a Juanluque, a Javier, a Trini, a Guada, a Cati, les conoce del pueblo de otras muchas cosas. De que es gente sencilla, gente que trabaja. Un maestro es el número uno en nuestra lista. Pues es un maestro que lleva años trabajando por sus muchachos y ahora está dispuesto a trabajar por todos sus vecinos. Entonces, no sé si plaza fuerte, pero sí que un sitio donde además que el Sain podría empezar a demostrar qué es eso de ser honrado en política. Son 600 votos y la otra vez estuvimos cerquitos, que esta también puede ser la oportunidad. Seis nuevos letrados forman parte desde hoy mismo del Colegio de Abogados de Jaén. Se incorporan tras la celebración de un acto oficial hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento uvetense. El Colegio de Abogados de Jaén ha celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Vda las juras como nuevos colegiados de seis letrados jienenses que forman parte desde hoy mismo de la institución colegial. Los letrados son Carlos Martos, que ha tenido como madrina Ester Pomares, Francisca Isabel Molina, con Javier Calvente como padrino, Miguel Ángel Delgado, apadrinado por Ramón León, María Trinidad Yera, apadrinada por María Jesús Vidal, Rocío Beltrán, de la que Félix Rodríguez Muñoz ha ejercido como padrino y Bienvenida León, apadrinada por Javier Calvente. Los jóvenes abogados han pronunciado su juramento ante la Junta de Gobierno, presidida por el delegado del Partido Judicial, Pedro José Rubirato Baruela, y el vicedecano, Vicente Ollamate. Este último ha destacado la importancia de la formación para desarrollar con éxito la labor del abogado y ha explicado que esta profesión de la abogacía requiere de una gran vocación para poder llegar lejos en ella. Continúa el camino a la digitalización de los ayuntamientos para facilitarle el día a día al ciudadano. Ahora es un punto de acceso al Gobierno electrónico lo que se suma a la puesta en marcha de gestiones a través de Internet. La Diputación Provincial se encuentra inmersa en un proceso de telematización e implantación de nuevas tecnologías digitales en distintos ayuntamientos de la provincia, en concreto en las localidades de menos de 20.000 habitantes como era el caso de hoy. Se trata de los puntos de acceso al Gobierno electrónico conocidos como PAGE, unos dispositivos que van a permitir a los consistorios poner a disposición de la ciudadanía un punto de consulta y tramitación tanto a la propia sede electrónica del ayuntamiento como al resto de administraciones, así como un tablón electrónico de anuncios y edictos. El diputado de Modernización y Gobierno Electrónico, Juan Antonio Expósito, ha sido el encargado de presentar el proyecto conocido como Jaén Provincia Digital. Este proyecto, cuando se inició, se inició implantando la red de ADSL para que todos los pueblos pudieran tener conexión. Inmediatamente después se implantó al MOAS, que es el modelo de ayuntamiento digital, donde vienen reflejados todos los servicios que el ayuntamiento presta al ciudadano. Y donde el ciudadano, lo que hoy viene haciendo vía papel y pasa un tiempo, tres, cuatro, cinco días hasta conseguir el documento que requiere, puede hacerlo vía digital y telemáticamente sin problema y en cuestión de minutos, porque con esa digitalización expresa, conlleva que metiendo su tarjeta identificativa, el ciudadano pueda, lógicamente, acceder, como estábamos diciendo, a una solicitud de empadronamiento o a una solicitud para utilizar unas pistas polideportivas o utilizar un vado o sacar una licencia de obra, etcétera. El ayuntamiento contará con una pantalla gigante. Para ello, como punto de acceso y tablón de anuncios, donde se reflejará lo que trasciende y transcurre la administración local, edictos, resoluciones e información de todo tipo pasarán del papel a la vía digital. El proyecto está valorado en 22 millones de euros para todo el territorio provincial y entre unos 60 y 70 mil euros invertidos por municipio. A partir de ahora, nuestros ciudadanos y ciudadanas podrán acceder a su ayuntamiento desde su propia casa, desde cualquier sitio o cualquier parte o punto de España, o en este caso del universo. Y nada, simplemente para pedir una partida de nacimiento, para pedir el padrón, el número de habitantes, para pedir cualquier documento que normalmente, y hasta ahora, hasta el momento de... hasta en estos momentos, pues se viene haciendo a través del papel, del formato de papel. Con esto, esto conlleva pues un ahorro, por supuesto, como bien ha dicho nuestro diputado, no solo hablando de temas de ecología, sino que también el servicio que creemos que se presta es adecuado a los tiempos que corren hoy en día y adecuado, por supuesto, a la nueva tecnología de la información y la comunicación por la cual estamos viviendo. Esta herramienta ha sido también presentada hoy mismo junto a los alcaldes de Bejíjar y Rúss para prestar servicio en estos municipios de la comarca de La Loma. Renovación del juramento a la bandera española por parte de la 87 promoción de guardias civiles con motivo de sus bodas de plata. El acto está previsto, se celebre mañana en torno a las 12 del mediodía con la presencia de las distintas autoridades en el centro de la Benemérita en Baeza. Mañana sábado 12 de marzo tendrá lugar en el patio de armas del centro baezano la renovación de juramento o promesa de fidelidad a la bandera de España por parte de los componentes de la 87 promoción de guardias civiles con motivo de sus bodas de plata dentro de los actos conmemorativos previstos. La cita estará presidida por el general de brigada, el jefe de la jefatura de enseñanza del cuerpo Adolfo Gómez Rico Romero del Hombre Bueno y dará comienzo en torno a las 12 del mediodía y contará con la presencia de distintas autoridades locales. La formación estará constituida por la escuadra de gastadores y dos batallones compuestos por cuatro compañías. De estas, tres estarán integradas por guardias alumnos de la 116 promoción y una por los guardias civiles de la 87 promoción que renovarán su juramento. Se iniciará así el acto con la incorporación de la bandera a la formación para pasar a rendir los honores a la autoridad que preside el acto. A continuación será confirmar individualmente la renovación del juramento o promesa con el beso a la bandera, prosiguiendo con las distintas alocuciones. Finalmente y como ya es tradición, se llevará a cabo el homenaje a los guardias civiles que murieron al servicio del cuerpo para entonar el himno de la Guardia Civil como broche final. El Pósito de Linar es una construcción del siglo XVIII. Ha abierto este viernes sus puertas como un nuevo espacio turístico y cultural que va a permitir al visitante descubrir la esencia de esta localidad de Jaén. La cita ha contado con invitados como el cantante Rafael o el presidente del Congreso, José Bono. Desfile hoy de personalidades de todos los ámbitos por Linares con motivo de la inauguración del nuevo espacio El Pósito, una construcción del siglo XVIII que ha abierto sus puertas como un nuevo espacio turístico y cultural que va a permitir al visitante descubrir la esencia de esta localidad jiennense. Este edificio aglutina la historia y el patrimonio cultural de la ciudad teniendo la minería y el arte del toreo y el flamenco un lugar destacado. El acto de inauguración ha contado con la presencia de personalidades como el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el subdelegado del Gobierno Central en Jaén, Fernando Calahorro, la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local y Cultura en la Diputación Provincial, María Angustias Velasco, o el alcalde de Linares, Juan Fernández, además del artista Rafael, cuya figura acapara el principal espacio de la segunda planta del edificio con un museo dedicado a él expresamente. Un espacio que según declaraba el artista seguirá ampliándose porque, decía, él va a seguir produciendo. Estoy feliz, estoy muy satisfecho de volver a estar aquí y de conseguir instalar aquí la gran parte de todas las cosas que el público me ha dado, que en realidad todos los premios y todas mis carreras las debo a la gente, ¿no? A la gente para que con su empuje, su apoyo consiga y yo consiga, valga la redundancia, todas estas cosas que ustedes pueden ver aquí todos los días que quieran. Esto es que va ampliando porque no ha caído todo y como yo... Este museo, la particularidad que tiene es que la persona que está aquí ya está vigente, está muy vigente, entonces va a seguir produciendo cosas y el museo ir agrandando esto y agrandando. No es como los otros museos porque están dedicados a personas que ya no están, entonces lo que hay es lo que hay y no hay nada más. Pero aquí se va agrandando y agrandando todo. Muchas gracias al Ayuntamiento de Linares, a Juan Fernando particularmente, a todos los que están por aquí, a mi costado, por tu grande placer esta mañana, a la fe de media y a todos los públicos en general. El Museo de Rafael está integrado por la colección personal que este artista linarense ha cedido a la ciudad y que cuenta con numerosas piezas y documentos personales de toda su trayectoria artística incluyendo mobiliario, trajes, discos y premios. Además, el Centro de Interpretación de la ciudad dispone de diferentes espacios que se han dividido en cuatro áreas temáticas. La primera es Historia y Patrimonio, que muestra un recorrido por la historia de Linares desde sus orígenes hasta la actualidad. La segunda es Evolución Urbana, integrada por la instalación multimedia que enseña cómo se ha desarrollado el municipio. La tercera, Linares Leyenda del Toreo, en la que el visitante se verá inmerso en una proyección y se enfrentará a seis módulos expositivos sobre este tema. Y la cuarta es Linares Cuna de la Taranta, un espacio lleno de emoción y sentimiento donde el visitante va a encontrarse bajo el suelo de unos mantones multimedia que le llevarán a conocer el duende de este arte. Fernández ha señalado el cariño y esfuerzo que se ha puesto en este espacio turístico-cultural desde el Ayuntamiento, del que ha afirmado que es un referente para la ciudad. Linares Cuna de la Taranta, generosamente, ha aceptado todas sus familias que ha implicado en la planificación como luego en la ejecución material del espacio. Y ha sido, pues, unos momentos muy satisfactorios, sobre todo cuando se ha ido viendo todo ya que se iba configurando de una vez. Estamos conscientes de que aún faltan muchísimos detalles, faltan muchísimos remates, faltan determinadas espacios, por supuesto, que probablemente la aplicación tenga por la sala donde nos encontramos, pero queremos hacer algo, y como bien dice Rafael, que no está en archivo. O sea, el marco va a ser el artífice de esta casa-museo, Rafael. Palabras, finalmente, del presidente del Congreso de los Diputados y consuegro del artista linarense, José Bono, que ha respondido a preguntas de los periodistas, pero en otras materias de índole nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Más asuntos ahora de la mano de nuestro compañero Juan José Ballesteros. Un total de 25 alumnos de la Escuela de la Safa de Úbeda disfrutarán de una beca Erasmus mediante la cual viajarán a cuatro países diferentes en los que desarrollarán sus respectivas prácticas. El alumnado perteneciente a ciclos formativos de grado superior se reunieron ayer para vislumbrar algunos de sus destinos y planificar correctamente todo el itinerario que deberán seguir para realizar estos estudios que tendrán una duración de tres meses. Desde el Consistorio de Baeza han dado a conocer esta mañana el balance económico de la gestión realizada en la presente Corporación Municipal. El avance de la liquidación del año 2010 ha sido el primer punto que el Concejal de Personal y Hacienda, José María Fernández Galeano, ha destacado, donde ha señalado que la reducción de gastos ha sido del 5% con respecto al año anterior. El Edil ha querido destacar que ha habido estabilidad presupuestaria a pesar de la grave situación de crisis económica en la que nos encontramos. De la misma forma, en relación con las labores llevadas a cabo desde el Ayuntamiento en los últimos cuatro años, destaca que se han pasado de resultados presupuestarios negativos en 2006 y 2007 a resultados presupuestarios positivos de 2008 a 2010, que sumados son de 1.400.000 euros. En el episodio de los aspectos negativos cabe destacar que contienen el mismo nivel de deuda a corto plazo, aunque a largo plazo lo han conseguido reducir. El balance que tenemos que hacer es contención de gasto personal, contención del gasto corriente, liquidaciones sucesivas en los tres años que llevamos gestionando presupuestos íntegros, positivas, liquidaciones positivas, presupuestos que se aprueban y se liquidan positivamente, y en un escenario de crisis en el que nuestros ingresos se han visto mermados y que a pesar de ello seguimos prestando los servicios esenciales, seguimos pagando la nómina, se está haciendo un volumen de inversión importante que supera con mucho en estos cuatro años la media que venía haciendo Baeza. Yo tengo que recordar que Baeza en gasto de inversión en el último ejercicio se han acercado a los cinco millones y el año pasado, en el año 2009, para ser más preciso, seis, seiscientos, cuando la media estaba en no más de tres millones de euros. El Partido Socialista de Torre Perogil ha presentado esta mañana una herramienta más para hacer frente a las elecciones municipales de mayo. Se trata de una página web con la intención de acercar su inquietud y proyecto de futuro a todos los vecinos del municipio, además de dar a conocer a los miembros que se presentan en las listas electorales. De la misma forma, la candidata a la alcaldía, Josefa Caballero, ha señalado que sirve también como un elemento para que los torreños interactúen con el partido a la hora de transmitir sugerencias de cualquier ámbito. Este espacio está estructurado mediante una serie de secciones en los que se plasman diferentes ámbitos del partido, así como las actuaciones llevadas a cabo desde la administración regional en la localidad de Torre Perogil. Para poder acceder a ella, basta con escribir en el buscador el nombre de la candidata, en este caso, josecaballero.pesoe2011.es. Aparece una pequeña biografía de cada uno de los candidatos, y en concreto también de la mía, de la candidata, que soy yo en este caso, y aparece un apartado en lo que se trata también de la gestión de las administraciones socialistas en los últimos cuatro años. Me refiero a las inversiones que han realizado la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno Central aquí en Torre Perogil. Estamos hablando de una cantidad importante, alrededor de unos 4.000 millones de pesetas, y creímos también que era algo interesante. Por otro lado, aparece otro apartado en el que se titula Mi Proyecto, que sería donde colgaríamos el programa electoral, un programa que estamos en proceso de elaboración. Como ya sabéis, no solo vamos a poner en ese programa las ideas que los socialistas consideramos que deben de estar, sino que también estamos elaborando este programa con la gente, con los colectivos, las asociaciones de Torre Perogil, así como estamos dando participación a los ciudadanos que, a través de diferentes vías, pueden hacer sus aportaciones. Dentro del marco de actividades que el Ayuntamiento de Úbeda ha organizado para celebrar el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, la Asociación de Mujeres Los Girasoles desarrolló en el día de ayer un recital poético en el Auditorio del Hospital de Santiago. En el acto denominado Mujer y Poesía en lo cotidiano, participaron un gran número de mujeres que quisieron conocer de primera mano esta sintonía poética dentro del ámbito femenino, con una original interpretación de las mujeres pertenecientes a este colectivo huetense. Somos tentadas por un gusanillo por dentro, igual que el hombre. A veces, ese gusanillo suele ser un arte. Algunas veces, la literatura. Déjalo todo y sígueme. Un manojo de dátiles maduros y los quiso. Pero quiso también cuidar al gato romo. Deshojar las traviesas del oro de los puentes. Comienza una de las rutas gastronómicas más esperadas para los baezanos. Hablamos de la jornada Baeza de Tapas 2011, que este año celebra su primera edición y pretende mostrar, tanto a la población local como al visitante, la rica variedad gastronómica de Baeza en forma de tapa, a través de un concurso entre los establecimientos y los propios participantes. Con la participación de 16 restaurantes y bares baezanos, que se encargarán de llevar a cabo una elaborada cocina desde ayer y hasta el 27 de marzo, los clientes podrán degustarla bajo el precio de 2,50 euros, donde quedará incluida una caña cruzcampo. De esta forma, a través de un plano ligón que se podrá depositar en las unas cruzcampo dispuestas para la ocasión una vez completado, los participantes, ya sean clientes o los propios establecimientos, entrarán en una serie de sorteos con importantes premios. Para conocer una información más detallada de cada una de las tapas que se expondrán al público, desde Pópulo han subido a Internet, mediante las redes sociales de Twenty y Facebook, las recetas de los 16 establecimientos. La agenda del carnaval no descansa durante todo el fin de semana. No obstante, las condiciones meteorológicas no preludian unos resultados óptimos en cuanto a la celebración de eventos al aire libre. De hecho, la tradicional o chiada que organiza la Asociación de Vecinos de Santa María en la Plaza Juan de Valencia se ha suspendido por la lluvia y se prevé que se celebre después de Semana Santa. Sin embargo, se han conocido los premiados en este acto, que cumple su decimotercera edición para distinguir a personas e instituciones que han destacado por su trabajo dentro de esta fiesta tan arraigada úbeda. Radio Úbeda de Multimedia Gienense es una de las distinguidas por la Asociación de Vecinos con uno de los premios OCHIO. Este reconocimiento también ha recaído sobre la figura de Salvador García y los jóvenes de la Asociación de Vecinos de Santa María. Asimismo, la agrupación OCHIOMAN se reconoce con el galardón denominado A Cara Descubierta y el premio a la buena gente Francisco Soria a la Asociación Carnavalera. Para mañana sábado, las diferentes agrupaciones de comparsa y chirigota actuarán en el barrio de Las Canteras dentro de la fiesta conocida como Pringá, a partir de las 2 de la tarde. Finalmente, por la noche, se celebrará el entierro de la sardina a las 8 de la tarde, con salida en el Hospital de Santiago, para pasar por la calle Obispo Cobo, Mesones, Plaza de Andalucía, Real y Plaza de Ayuntamiento, donde se desarrollará la quema de la sardina, después baile de carnaval y entrega de los premios Juan Caballos. No sé cómo la vi, o sea, la abuela estaba allí, con la paga en el bolso, así, y si quiero en el bolso, que sí, y si quiero en el bolso, que sí, que no, que sí, ¡Suelta! Se ve lo pa' mí, me pillo, cuchillín, cuchillín. Virginia Gámez se encarga esta noche de ofrecer el segundo recital del séptimo ciclo Ámonos pa'l flamenco, dentro del anuario preparado por Flamenco Activo. El Hospital de Santiago alberga la voz de esta cantadora, que está acompañada a la guitarra por Curro de María. Esta artista malagueña comenzó desde muy pequeña a mostrar su estilo propio, con una destreza que le llevó a alcanzar importantes reconocimientos y premios. Además de participar en una serie de compañías de reconocido prestigio, ha tocado el ámbito de la docencia en la Escuela de Cante de la Fundación Cristina Helen de Sevilla. El próximo recital de cante será el viernes 18 de marzo y correrá a cargo de Gema Jiménez con Eduardo Rebollar a la guitarra. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas. Patrocina El Tiempo. Finalizamos semana y dejamos atrás un viernes con cielos nubosos a muy nubosos, con chubascos débiles a moderados y algunos en forma de nieve en las cotas más altas. Tuvimos temperaturas sin cambios con 7 grados de mínima y 13 de máxima. Los vientos fueron de componente este flojos a moderados. Para mañana sábado continuará una estampa similar con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas y acompañadas de tormentas por la tarde. La cota de nieve se situará en 1.600 metros y las temperaturas van a permanecer sin cambios o en ligero ascenso. 8 grados de mínima y 14 de máxima. Los vientos serán variables flojos, tendiendo a componente oeste flojos. De cara al domingo la situación no varía significativamente. Si acaso experimentaremos una leve subida de las temperaturas máximas hasta los 16 grados y las mínimas se mantienen alcanzando los 8 grados. Los cielos se aguardan también muy nubosos con precipitaciones moderadas. Nos marchamos, lo dejamos por hoy. Regresamos de nuevo el lunes, pero no nos vamos de manos vacías. Les dejamos con imágenes de la apoyada de carnaval celebrada anoche y que van a poder ver con más detalle a continuación tras el informativo, además del resto de nuestra programación. Disfruten del fin de semana. Regresamos el lunes. Gracias por estar ahí. ¡Vamos a vivir la vida y lo que hagan los demás! ¡Que no te importe! ¡Vamos a disfrutar! ¡Como el carnaval! ¡Vamos a vivir la vida y lo que hagan los demás! ¡Que no te importe! ¡Vamos a disfrutar! ¡Como el carnaval! ¡Vamos a vivir la vida y lo que hagan los demás! ¡Vamos a vivir la vida! Gracias.